¡Hey! ¿Qué pasa peña? Estamos de vuelta en Pokémon Escudo. ¿Y qué pasó en la episodio anterior? Estuvimos explorando el aire silvestre y subimos un poco de nivel a todos los Pokémon. Toxel evolucionó así que Voltoon, lo siento de quedar fuera, me gusta mucho más el aspecto de Toxtriti, el cual ya tenemos mote porque Rasaberak ya me ha dicho el mote, ahora lo veremos. Y Raftale, por el parecer, evolucionó a su forma final, que después de dejar las drogas y la fase rebelde se volvió futbolista. Así que ahora mismo el aire del escudo está un poco jodido, porque si se ha ido a Raftale a jugar a fútbol, Naofumi se ha quedado sin espada. En fin, vale. Eso, encontramos unos cuantos fósiles, nos enfrentamos a unos cuantos Pokémon Dinamax, vamos a hablar con estas dos personas que están aquí. ¿Qué te cuentas? Muy buenas, hoy tenemos una gran selección de creyentes muy frescos. Saltitas, oh Dios mío, le voy a comprar saltitas a un señor. Que está delante de una puerta ahí, lazo de habas, vendiéndole a niños. Ahí se ha robado la pierna. Es hermoso, huesos finos, bueno. En fin, hay nadie leyendo lo que ponían. Tiene un chito para disfrutar sus deliciosos sabores, basta con hervirlas, sí. Al estafar las habas en la salsa, esta absorbe parte de su dulzor. Mira, chetas ya teníamos. Los jugos del hueso dan un profundo sabor a la salsa, sí. Y lata fresca también. La lata de un toque deduco a la salsa picante del curry. Sí, claro. Me quedo sin dinero, pero me da igual. Y yo supongo que sea otro de estos, ¿no? ¿Quieres hacer, sí? Quiero cambiar de look. ¿Tú quieres cambiar de look? ¿Tú puedes decirte? ¿Tú puedes decirte que me ha jugado con Capi? Nah, pasando. ¿Y quieres ir más rápido? ¿Puedo mover el hueso y para que se cargue lo más rápido? Oh, mil vatios. Oh, pues sí, por favor. Venga, todo lo que sea ir más rápido, sí. Tú puedes ir más rápido, venga. ¿Cómo veo la diferencia? Claro que antes tampoco sé cuándo te va a encargarse, así que... Sí, es algo más rápido. No te lo voy a negar. Venga, entremos. ¿El toalli, eres aspirante? No, yo para nada. Yo no vengo de fuera del país. Yo no soy tipo de ingrito. Deja, comproba que medias tienes. La medias planta. La medias agua. La medias fuego. Has vencido a tres líderes de gimnasio, incluso el de Ciudad Pistón. No jodas, genio. Si has contado que tengo tres medallas y solo puedo hacer estos tres gimnasios. Ya, bueno. No soy el más listo. No me pagan el suficiente. Espero que os estés avanzando hacia la victoria. Os doy a Berto. Ah, eres tú. Me parece a mí que otro amiguito pal no va a venir. Lo enterré después de matarlo. Y encima luego vi como unos Pokémon lo desenterraba y se lo comía. No me teniste todo. Eso sí, después lo violé. Y no es extrañar. Ha sufrido una violación tan humillante que si le queda una pizca de dignidad, lo mínimo que puedo hacer es ser mi perra. O sea, contemplo las artes de medallas que me he ganado yo. Pues tres igual que nosotros, ¿no? Pero solo tienes tres, muchacho. Adelante, espirante Berto. Tienes las medallas necesarias, que son tres como todo el mundo, pero bueno. Y ahora me retiro. Que tengo una cita muy importante con el presidente, ¿eh? Ya sabes, una cena romántica con velas a la luz de la luna. Guiño, guiño, coto, coto. Bueno, me voy. Vale. Se ha vuelto muy preocupante por algún motivo. Bueno, pues, polo polto otra vez, amorín. Entramos en el dragón este, esperemos que nos cierre la boca. Atreveso la silvestre para llegar a la ciudad de Artejo. Venga, Artejo. Dios con Artejo, por Dios. Venga, yo no quiero decir nada, pero... Esas torres igual o puentes... Igual no son muy seguras. Donde que la ciudad tampoco es que sean muy seguras, ¿sí, no? Me parece como muy antiguo, muy medieval. Oh, la caza del dragón, mola. Venga, un baby y historia. Venga, vamos a poner el co-directo con la historia, así nos quitamos esto de encima primero. Señor, quiero informar de mi misión, de reunir medias de gimnasio, estrellas de sí o marcha viento en popa. Buen trabajo, Berto. Malgo, Berto, tienes presente tu deber para con el presidente Rawls. Así consigo reunir suficientes estrellas de sí o le ayudar a solventar el problema que tendrá toda la cocia, ¿verdad, señor? No te equivoques, joven aspirante. Esto no lo hago por mí, sino por nuestra querida región. Todo por galar. Además, ten en cuenta que las estrías de Sion no bastan por sí solas. También necesito contar con un entrenador guapo y atractivo, como el campeón, por ejemplo. Ahora lo explica todo. Con el debido respeto, señor, yo mismo logré poner en su sitio a Paul. Ahora mismo ya no pueden levantarse ni andar, o tener que ir en silla de ruedas, o no sé. Nada menos que la hermana del campeón, que además cuenta con su recomendación. Estoy seguro de que podrá dar talla al Lionel, es más, lo haré. Así me gusta, es importante mantener el espíritu competitivo bien alto, para que el desafío de los gimnasios no decae. Creo que a este tío ya le cambió como cinco veces la voz, pero me da igual. Esparrante, parcho. Me gustaría comentar algunas sallas contigo en privado. Acompáñame. Y creo que Olivia... Creo que esta la voz que le había puesto originalmente luego de cambiar ha vuelto a la original, en fin. Bien, Josep, habrás tomado nota. Como ya sabes, las estrellas de Sion son las misteriosas piedras que se engarcen en las muñequeras de Namax. Pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon. En realidad, cierra un poder, una energía, mucha mayor. Y no, no estoy hablando de Mispoders. Si tienes curiosidad, te recomiendo visitar el estudio cuando tengas ocasión. ¿Qué digo? Más bien deberíamos ir hipsofacto. Descubrirás cosas muy interesantes... Ya estamos de vuelta. Descubrirás cosas muy interesantes acerca de la energía de Galar. Ah, vale. Pues podríamos me interrumpir de justo ahora, ya lo dejo aquí. Buah, como no sé... Como diría que paro totalmente la grabación, desconozco algún tiempo llevado, así que... Eh, en fin. Eh, bueno, pero no sé ir a la centro Pokémon, pero bueno. La carrera de Rose dio un salto de gigante después de que da el segundo de la Copa de Campeones hace mucho tiempo. Ajá. Ay, me gusta el cuero dulce, pero mi papá siempre lo hace margo. Siempre lo hace margo después de que se escuche... Vale, eso suena muy perturbador. Lo hace todo el estadio de la Tejo, es realmente monstruoso. Lo estoy yo también. Y gracias a esperar a me subo la... ...cremallera. La carrera de Tagonal, así que fuera de la Estación. Ajá. ¿Cómo era Tagonal? Hostia, qué rey Arturo suena eso, ¿no? No, claro, esto es... Eh... Gran Bretaña. Hola, ¿quieres que te diga alguna amistad que te dan a tus Pokémon? Sí, por favor. ¿Qué Pokémon quieres que te diga en concreto? Pues supongo que Raftalia, ¿no? Que es la... ...con la que más tiempo llevamos. Así que Raftalia, veamos cómo os lleváis. Veo que es una bonita amistad, pero no podéis estar echando más vuestros lazos. No, niño, no va a pasar nunca esa frontera, no se va a pasar la Pokéfilia. A no ser que... ¿Quieres comprobar si uno de tus Pokémon sana esforzado al máximo? Sí, por favor. Raftalia otra vez. Este Pokémon va a tener que esforzar un poco más. Vale. Tu Pokémon y tú estés destinados a ser grandes amigos. Si este objeto me suena a mí que vuestra amistad se estrechara aún más. ¿Tiene un cascabel alivio? Ah, mira que viene. Eh... Cascabel alivio. Ah, la campaña... La campana... No, ¿cómo era? ¿Campana alivio? Bueno, eso, que lo vuelven más amistoso. Seas la campana alivio en otros Pokémon resultará más fácil de normal desarrollar una amistad armoniosa. Sí, que de momento... Usted, claro, si Newtonia evoluciona por amistad... O Capi evoluciona por amistad... Tengo... Espera, tengo un objeto interesante que darle a Capi. Porque si no tengo nada le doy la campana a esta amistad y si no, a ver... Cascabel alivio. Plata, ría eterna, vestimiento, tarna fina, piedadura, picofilado, 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 gaseo, concha, ciente experto... El huevo es el ciente experto Pero me voy a evolucionar por amistad este bicho No me he considerado que evolucionara por amistad Vamos a confiar en que evolucione por nivel Vamos a darle al ciente experto Si evolucionara por amistad, pues De aquí al nivel 40 nos vemos, capi Hostia Ojalá hubiera comida para llevar en los trenes, se vendría como rosquillas Por lo general, pues sí, más o menos Como los niños aprendemos a escursar en el silvestre y vamos en tren Es muy guay, porque no hace falta que no se acompañe un adulto Respecto a eso, creo que deberían acompañarnos los niños en el tren Independiente crítico, X Oh Y esta es una nueva cápsula Aún me teniendo dice golpe que tengo combate Ah no, es lo que antes se llamaba directo Solo se puede usar una vez y el cambio de programa es el antiguo directo al parecer Yo que voy a emocionado pensando que viene a ser una nueva cápsula Critico X, no, si tiene sentido Hostia Voy a fijar ahora que hay un, dos, tres, cuatro, cinco Hostia Señora, creo que usted tiene un problema Vivo rodeado de lo que dice simple y llanamente porque me gusta No tengo nada que ver con aerodax y escalar Simplemente tengo un fetiche muestro No quiero oír más de eso Pero el fetiche no Pero no Saludos, Mothalbete ¿Deberías hablar del tiempo? El tema favorito grandes y pequeños Que esta es la voz británica que quería hacer pero no me sale Ah, muy bien, pues empiezo Cuando el brusol brilla con fuerza durante el combate Los movimientos tipo fuego se potencian Y los tipo agua se debilitan Además, los Pokémon no se pueden congelar Y si estaban congelados el sol, derrite el hielo Los movimientos que emplean luz solar como rayos solar Se pueden lanzar solo en un turno También incrementa el efecto de movimientos como cientes de su desarrollo Y desmuella la predicción de movimientos como Trueno y Vendeval Excepto esta recompensa por prestarme tu peligro y su atención Tenido una roca calor Bueno, objeto, pero creo que ya teníamos una Que no se había dado antes Roca calor, rocalada y varios No lo he explicado pero supongo que sabréis más o menos de qué van los efectos, ¿no? Espero Todo el mundo sabe que los dragones suelen construir a tesoros En el sentido de Roy Leva que ni pintado sea lo guardiando en la cámara octagonal Ajá Te cuentas, capa de tu jornada, está fuera del estadio No te pierdas, ciudad puntera Ahí encontrarás turistas de todo el mundo Ciudad puntera Pues todavía no hemos estado ahí Pero en Macworld es la siguiente que tenemos que ir, ¿no? Ya como lo han comentado Con Fitafrasa, otra vez Por lo visto, los Pokémon de la Silvestre esconden de todo en sus nietos He oído que a algunos le está Algunos hasta le está por acaparar a T.T. En el arque de muchos edificios viejos Estoy bien, como en todas partes Y me doy cuenta que hay unas aquí grietas muy fuertes Creo que esto no es saludable Gags especiales ¿Puedo decirle que realmente los ataques especiales? Uh, pues sé que los va a llevar directamente La mierda Las cintas experto Y yo las gafas especiales Perfecto Perfecto Pareces de fiar Creo que podrás ayudarme Eh, ¿a qué? Pues verás La venda muy barata la droga Y bastante bien cortada Lo que pasa es que me está siguiendo la basma Así que necesito a alguien que cargue el muerto Verás, es que le he escrito una carta al chico que me gusta Pero yo no se la puedo dar Porque la policía está detrás de mí Así que La carta que he escrito al chico que me gusta Es una contraseña para vender más droga ¿Te podré llevársela? Venga Yuppie, muchísimas gracias Yo me llamo Paula La carta es para Frank Y te puedo lo pille Plie No, ¿qué ponía? Una carta ajada Ajá Carta de aspecto desgastado Entregada por una niña Y con un chico que me ha decidido en la tarea Cuídala bien, eh Y que no llegue más sucia de lo que ya está Ya sabes Guiño, guiño, codo, codo Te diré que no te la metas por el Sí, lo he entendido Ay Ya sabemos dónde comprarla barata Vale, por aquí El cielo se va a la estación de tener, supongo ¿Quieres que las personas que encuentran estrellas de aseo tienen algo especial? Sí Que han sobrevivido a tocar una estrella incandescente Ahora un Sí, es una estrella, muy bien Un meteorito incandescente Cuando sea campeón te regalaré todas las estrellas de aseo que encuentre por el mundo Nada, nada más ya están Ñoñas Dame un R, dame un O, dame un X, dame una I Ro, ro, Roxy Bueno, si nos supiesen otras comunidades sería genial Te me ha quedado el Lainu que esta vez sobre dos patas puesto Vamos, por aquí nos regalan algo La vida es un no parar De comer Pollas, estoy yendo de ruta gastronómica por las estaciones de Galar La comida de hoy es todo más rica que la de ayer si cabe Y me lo estoy diciendo el que tiene ahí un Pokémon que es la bolsa de basura, creo ¿Sí? Aléjate lentamente que no te ve ¿Cómo la estación pasa, gente? Tío, tipo, cada día ocurre algo interesante A la mínima que me despisto de este puesto Me creo un regalito de Pidof Hostia, es que estoy en mala suerte Lo siento, señor Coño, me extraño aquí un Pidof A ver si llega mi amigo de una vez Este Pidof le está haciendo quitos a mi comida O que es lo que ni siquiera es tuyo Uy, tiene el último tomo del Poké de las cosas Y yo tardo en comprármelo No entiendo, Pokémon, hasta la tienda, sin más Y supongo que por aquí ya es para... Ay, señor, subir, subir Por favor, es de mantenimiento, ¿en serio? Pero antes hemos viajado en tren, ¿no? Pero pues no me voy a dejar viajar en tren Pero si antes hemos viajado en tren, ¿no? Pero no es de mantenimiento Ok, pues el tren se ha jodido Otra manada de Wall-O-Loss se habrán metido ahí en medio, no sé No tienen en serio Tienen un problema con los Wall-O-Loss, ¿eh? Y empiezan a ser una puta plaga No me extraña, están constantemente cambiando gente de su equipo Pues lógico que ser una puta plaga Te cuentas Hola, Ternando ¿Tenéis actualizado tu tarjeta de llegada? No, creo que no ¿A qué mola tener tantas opciones que no sabes ni por cuál empezar? Pues la verdad, voy a actualizarla Conocido mío, soy disfrace de Pokémon para trabajar haciendo Poké encargos ¿Qué? No le juzgues Está muy mal de la cabeza Creo que es algún tipo de filia extraña Un conocido, ¿eh? Ah, vale, sé que eres tú Vamos a curar a los Pokémon es lo primero Uy, ¿ahora que Toxtricity habrá evolucionado? Habrá... O sea, ¿será de estos Pokémon que tienen movimientos que aprendan a nivel 1? Porque me lo haría bastante tener algún ataque así fuerte Bueno, más fuerte que ácido Ay, evaluar un bot, es verdad Vamos a ponerle Antes de que se nos olvide Toxtricity no está mal Pero ¿cómo decirlo? Creo que se le podría poner un bot mejor que me diga, sí Y el bot que he elegido Rasaberak Es... Metal Eh, no, ¿por qué he puesto eso? Metal Uy, justito, ¿eh? Metal pesado Básicamente me ha dicho O sea, le he dicho Eh, es un baji... O sea, mira Toxel evolucionado de Toxtricity Es un bajista de tipo eléctrico y veneno Y me dice Vale, pues ponle metal pesado Porque El... Si me ha dicho metal pesado, ¿no? Voy a revisarlo Le... Le... No, aquí Le he dicho Que no me lo pondría Si son bajistas de tipo eléctrico y veneno Y me dice Metal pesado Es conductor Y te intoxica Pues así Por si no lo pilláis Eso de que Los metales pesados Son conductores De tipo eléctrico Y intoxican Tipo veneno Ya está Pero ya en el moto Este Pokémon Será metal pesado Venga Eh... Recuerda un momento A ver que puedo Aprender metal pesado Y tú tienes que recuerde Eh... Oh, oh, vale, vale Tenemos por aquí cosas Onda Anómala Son unas ondas Las ondas Que hacen Mucho de ataque especial No, no está mal Eructo es el que estaba antes 120-90 Pero eso necesita tener una valla Ah, no es que nada 100 Ojos de losos Guñido Azote Impacto Trueno Ne... Si os vamos a ir mejor Bomba ácida Está con líquido corrosivo Que reduce mucho Oh, 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 vale Pues le voy a poner Bomba ácida En vez del otro Malicioso Rugido de guerra Carga Onda voltio Mmm... Jejeje Moffa trampaninosa Cherreo Contenido tóxico Vale, pues Eh... Vale Bomba ácida Por... Eh... Ácido ¿Sabes por qué? Porque Andirás Si ambos hacen el mismo Efecto allí Pero Este es puede Este es siempre Tiene la misma potencia Es como ácido Pero me juega Bomba ácida Así que eso Y sí He visto por ahí Que tienes Onda voltio Que aunque no va a tener El efecto de chispa Que mola bastante El efecto de chispa Onda voltio no falla Tiene 60 de potencia Que tiene Sí, un poco menos Que chispa Pero Mira la diferencia De ataque especial Ataque Obviamente Va a aprovechar Mucho más La potencia De De un especial Así que Onda voltio Recordar Sí, venga Abre Raftales Y puede recordar Algo interesante O chulo Vale Si es que recuerde Amago Placaje Unido Asca Se ataca Rápido Agilidad Nada Pues una puta mierda Palindromo Vimos a ver Si podía Aprender algo chulo Palindromo Confirmar Tiene Trapicheo Pimisi Blacaje Atacanela Encuentraza La herida Afinadorra Golpes Furia Descanso de riego Que resulta Nada Pues no tiene nada Venga Pues Así está Ven Capi Newtonia Esa Venga Continuemos Mirando a Ebla Con estos Lo siento Por Rae Pero a la cara De Rae Que pone Para hacer control No tiene precio El dos Sal de Rae Es el 241 Siempre busco Su número En las taquillas Y bueno En todo lo que Lleva un número Si He estado teniendo Una teoría Esa En las tarjetas De liga Las Estos Que ponen 908 187 049 831 1 Eso Estaba pensando En Japón Existe Una especie De Juego Bueno No exactamente Juego Que es como Poner nombres Y Tío Bienvenido a la tienda PB ¿Qué deseas Hostia? En serio Carmen Orraro Más PP Brazal Si los Dos Recios Destino Garrafelada Proctor Tena 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 Y demás Está por aquí La torre de batalla O lo que sea ¿Sabéis que el estrés De cada líder Termina el orden Del desafío De los Gimnasios? Vale Lo que iba a decir Vale Los números Tengo una teoría En Japón Este es una especie De juego Más o menos Código secreto No código exactamente Pero si quiere poner El nombre en código Que con sílabas Se hacen los Se hacen los Nombres A ver Con números Hacen sílabas Que luego hacen nombres ¿Os acordáis de El dosal que yo tengo? O sea Zero Chu No sé si puede ver En tarjeta de liga Sí, ahí está Eso Zero Chu Vale Bueno Zero Zero Dos Ese era el nombre Que en Darling In the Franks No sé si acordáis No sé si Lo habéis visto O no Vale Que eso Que le daban A Zero Chu Probablemente dicha Vale Sin embargo Zero Quince Que era Giro Se llamó así Porque al Decir las sílabas Del uno Y el cinco Quedaba Giro Por eso se llama Giro Y con el resto De personajes Lo mismo Es básicamente Un juego de palabras Eso Así que me imagino Que aquí en álbum Pues por ejemplo Alberto 908 No sé Cómo será su nombre En japonés Pero me imagino Y tampoco me sé Los números En japonés Bueno, no sé Algunos sí Ichi Ni San Pero más allá De eso, ¿no? Eso Porque hay alguno Que sea un nombre así Eh Ichi Algo no sé Katsi Zero No sé San Sanichi Sanichi Pero claro No me sé Lo he hecho Mierda Lo enero Bueno, pues eso Me imagino Que será Alguna especie De juego Con los números En el que diga Directamente Su nombre En japonés O una cosa así O algo relacionado Con Con esto Me imagino Y voy a Aquí no Solo con este Ya Me llamo El motivado Mis padres No me querían Por eso me llamo Así Un placer ¿Crees que tienes Lo que hay que tener Para enfrentarse Alguien con una capacidad De concentración Como la mía? Sí Así me gusta Vas a ver Lo que es capaz Uno cuando se concentra El que Crateca El motivado Te desafía Saca a Cotoni Bueno, no Vamos a encontrar A Cotoni Adelante Capi Nivel 2 Uy Uy ¿Qué pasa? Nivel 2 No iré a hacer Lo que creo Que va a hacer ¿No? ¿O sí? Brío mágico Vale, sí, sí Está haciendo Lo que está Vale Banda Focos Sí Está haciendo Lo que creo Que estaba haciendo Hostia Pues no sé Si Cotoni Tiene un ataque De prioridad Espero que no Vale ¿Qué es lo que Ha hecho? Ahora os cuento Existe una estrategia En Pokémon No se usar en competitivo A veces sí A veces no Que es Llevar un Pokémon Muy débil Pero extremadamente débil Con esfuerzo Y un ataque de prioridad ¿Qué es lo que hace? Con esfuerzo O sea Y la manda a Focus Dejas que te hagan un ataque Te reducen a un PS Haces esfuerzo En ese turno Le reduces tú un PS Y Si haces un ataque de prioridad Zasca Le destruyes Punto Así es la técnica Pues es una Una gran capacidad De concentración 128 Hijo de puta Pero dame más dinero Capullo ¿Y qué te ha parecido? Como ves Hay miles de estrategias Que puedes emplear en combate Te he visto muy concentrado Todo el rato Así que te voy a regalar Esta banda Focus Estoy seguro De que ahora es un buen uso de ella Me ha gustado el tema De que hayan intentado Darte unas estrategias Y eso Es que en el momento Es bastante Pero la concentración Es más ¿Qué? Me ha gustado el hecho De que hayan intentado Enseñar una estrategia Aunque sea a medias Pero sí, sí Es Estrategia se usa A veces en competitivo Pero se suele usar Es muy Muy toca huevos De hecho Creo que A ver Una de las O sea ¿Sabéis los vídeos otros Que salen de Derrotando al equipo campeón De no sé qué región Con solo Pokémon a nivel 1 Con esto Sí Se basa en esta premisa En En hacer esfuerzo Recuperar Banda Focus Y cosas así Así que eso He visto el crecimiento Por la Dela Lo que pasa es que No entiendo bien el arte Pues trata de Entenderlo Es lo de menos Lo que importa Si te gusta o no Yo soy Pokémon chulos La rapa Lleva Hace mis años De estudiante Todavía está en perfecto estado Porque está hecha de sed Porque es muy resistente ¿Cómo le entra? Boutique Nada No te voy a entrar ¿Esto qué es? Cafetería Venga Vamos a probar suerte Contra el tío este No te lo voy a decir Confío compadre Lo intento al día Si podrás ganarse Venga A ver qué nos da Contra el Parista en 1 Te desafía Slurpuf y Alcremi Alcremi A ver Uh ¿Es un Alcremi? Ay Se me va la cámara Bien Es porque vamos a tontería Esto pues Que Ay mierda Son hadas Otra vez voy con el Equivocado Y me ha dejado que ataca a todos Esto pues está bastante chulo Bueno espera 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 ¿Alcremi es Ada También o no? 5 rayos No me dice nada A ver Slurpuf es Ada Y el otro también Y cuando era Swirix y Milceri Era Ada Espera ¿Alcremi es la evolución De Milceri? Si acabáis de decir un rito Es que me estaba rascando Justo el Cuello Más bien la barba Lo estoy dando por hecho Muchas cosas ahora mismo Lo hace brío mágico Vamos a cambiar a Metal pesado Esto pues el Cremi se me mola O sea Si es la evolución De Milceri Me gusta un montón Pero ¡Hostia! ¿Qué nivel estaban? Que no me he fijado Niveles Sí, capio de brío mágico Pero da igual ¡37! ¡Oh! ¡37! No Esto no lo Esto no lo levantamos Ni aunque quieras Bomba Bombacidad Es que ambos son peligrosos Así que no sé Vamos a por Slurpuff A ver Raftalia Venga Si podemos hacer algo Hostia 37 Bombacidad ¿Es yo más rápido? ¡Wow! Sí que son lentos Esto le habrá bajado La defensa especial Muchísimo La cual Slurpuff Ahora de otro ataque Se muere Cannon ¡Uf! Cuidado con eso Que como haga el otro Cannon Me jode Vale Pero se lo ha hecho este Así que no debería Hacer tanto daño O es sin más usarlo No sé Nunca sé cómo funciona Venga Balonigno Vamos a ver Balonigno Que no lo hemos visto El creme Hostia ¿Viste lo que estaba haciendo? Slurpuff Refuerzo Uf Uf No me gusta Que las refuerzas eso Balonigno Mete una piedra Y ¡Zasca! La he unto a la cara Hostia Y lo he reventado Hostia Me gusta el Balonigno Patea caras Y revienta Es perfecto Capi subió el nivel 31 Bien Bomba ácida Este ya lo tiré mejor Que el ácido Que lo tiré echaba por el pie Slurpuff a la mierda Pues me ha dejado Muy tocado este vídeo Hostia Pues se subió el 37 Y yo pensaba que iba a estar bien de nivel Pero uff Si han subido tanto No me da la mierda directamente Esto no me ha perdido Me ha dejado un robusto Suave y refrescante Como dos de esquito late Y tres suculento premio Confite fruto Confite fruto Fue el caramelo con forma de valla Las milcerias se ponen a girar Bastante alegría Mira que bien Pero Solo sin saber como evoluciona milceria O si evoluciona siquiera Era el cremi ese Porque Lo que tenía arriba Como en las colitetas esas Se parecía al confite frasa Pero ¿Qué hay que hacer? O sea Subir la amistad con el confite O que lo que me hacía Es que se ponía a girar de alegría Ni puta idea en serio Ni puta idea Venga Esperamos volver a verte Vale Continuamos nuestra exploración De Cezar Trejo O sea Tejoder O sea Era una peluquería No entorno Tengo la necesidad de entrar a la peluquería Así que eso Son tan pocos los aspirantes Que consiguen llegar a este rollo Quiero ver más combates contra él Claro Por eso se siempre le gana al otro Porque está muy débil Un bote súper repelente A Noibet le gusta mucho las frutas Por lo visto la busca con sonidos Pero yo no digo nada ¿Contra sonidos? El perro del estudio de Cezar Trejo Queda en pleno centro de la ciudad de Galar De la ciudad de Galar será ¿No? Dos hiperpociones Hostia Me mola Medina Spade 120 Oh La hiperpociones la jodieron Porque antes era 200 Pero en la anterior generación Bueno Creo que desde Solunar a 120 Es la de Ah Los Mio de Galar Son diferentes Los de Canto y los de Alola Esa diferente Se conoce como forma regional Ya que Qué raro que hayan cogido 13 Mio para hacer una forma regional Bueno sí tiene sentido En cada región Me han encontrado diferentes Así que Mucha gente se compra repiezas Del uniforme de Lionel Pero la capacidad En pesar de que luego Ni quienes la pongan ¿Se puede comprar El uniforme de Lionel por ahí? Yo quiero uno Yo quiero uno Habíamos quedado en el centro Pokémon Pero llevo aquí Un buen rato Y le rastro Ay no Se habrá ido a otro centro Pokémon ¿Es posible? Bueno Es posible ¿Qué es? Ajá Adelante Gastrodon A darlo todo Raidon es débil El tipo de Gastrodon Pero tiene más experiencia No Es agua y tierra Raidon está jodido Literalmente Toxel es tan guay Siempre he querido uno ¿Verdad? Su evolución mola un huevo Si lo tienes Ve lo que miras Por mi toque No tío Ya lo evolucioné Hostia Es que su evolución mola un huevo Tío O sea Dime que no Mola un huevo Del Toxtricity Bueno Meta el pesado ahora ¿Gusta qué se cuenta? Menta porque no puedo dejar De pasar en la cámara Octagonal sin permiso Vale ¿Qué te cuentas? Psst ¿Estás enterado De lo que dicen por ahí? Pues No ¿Que no? Dicen que sí Cuando te clasas A la persona que te gusta Le das una pin Estás juntos para siempre Ah bueno Mira pues tengo dos Bueno Y la cosa es que Hay una chica que me gusta Yo tampoco Se iré a vivir al extranjero Estoy buscando un apli Para regalárselo Y que no se olvide de mí Pero por ahora No he tenido mucha suerte Si de eso No podrías regalármelo Venga va Pero si me dejas elegir Cual te doy Le has entregado un apli ¿Qué apli le he entregado? Wow Es un apli de verdad Luego me lo devolverá ¿No? Espera ¿Qué apli le he dado? Hostia ¿Cuándo he guardado? Me lo devolverá ¿No? Muchísimas gracias Hostia Que no se si me lo va a devolver ¿No? Después de tomar Todas las cosas Que te has tomado Para conseguir Este apli Tengo que decirle Cómo me siento Y tú más te vale Devolvermelo Hijo de puta Perdona por el retraso ¿De qué querías hablar? Pues esto Lo tienes ya todo listo Para la mudanza Claro Ya lo he empaquetado Casi todo La mudanza es mañana Así que Ya Oye Oye Mira que Pokémon Tan chulo tengo aquí Espera Me subo abajo De cipote Anda Que pli tan bonito Lo has atrapado tú No se lo he robado A un viandante Que pasaba por ahí Pero bueno Pues lo cierto es que No me lo ha dado A otra persona Perdona Quería darte un apli Capturado por mí mismo Pero aún no he sido capaz Pese a lo mejor Quizás lo mejor Es que no te lo dé Tienes razón No lo quiero Ni cipote tampoco Porque sé Que por muy lejos Que me vaya Por mucho tiempo Que pasemos separados Algún día vendrás a verme Y me entregarás un apli Que ya has capturado tú mismo Oh Aquí alguien moja churro Esta noche ¿Quieres decir que? En fin Tengo que irme Chao Uy Aquí alguien va a mojar el churro Gracias a mi apli Por supuesto Así que tendré que mojar el churro Yo no ¿Entiendes algo De lo que acaba de pasar? Eso quiere decir que Melo por ti Felicidades Ahora estás embarazado Ahora eres el padre Gracias Espera 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 ¿De verdad crees que significa que? ¿En serio? ¿En serio? No estoy sucediendo ¿No? Bien Yuju Ahora soy padre Merdo Tendré que sumar la responsabilidad Uy Perdona Que me he repudicionado un poco No esperaba para nada Que ella sentiese lo mismo por mí Qué alegría Por dios Espera El cable creo que está como muy suelto Espero que se esté grabando bien Ah Te devuelvo este pequeño Que ya no lo necesito Pero evolucionará Espero Te devuelvo el Aplin También quiero darte esto Para haberme ayudado A dar este paso tan importante Esto es una manzana ¿Qué es un objeto para Aplin? Objetos varios Manzana dulce Curiosa manzana De sabor particularmente dulce Que hace evolucionar A determinadas especies de Pokémon No me digas que Aplin evoluciona con la manzana dulce Atraparé un Aplin con mis propias manos Y algún día iré a dárselo Voy a ponerme manos a la obra ahora mismo Encontrar el Aplin más bonito del mundo Adiós y gracias No me digas que Aplin evoluciona con eso Pero antes de nada voy a guardar la partida Por si acaso No es así y la pierdo o alguna cosa Bolsa No, banda de focos Sí Esto es perro que acabo de transiguar Con fideofrutto Manzana dulce ¡Apto! ¡Oh, oh, oh! Toma, 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 toma Todos los Pokémon están evolucionando ahora Toma, toma, toma Toda No debería haberlo hecho Pero me da igual Quiero que sea funcional Cuanto antes Anda, Newton Ya está evolucionando ¡Wow! Espera, ¿qué? ¿Tienen los ojos en las orejas? Genial Newton evolucionando a Apletoon Hostia Me ha sorprendido para bien y para mal Esa cosa que tienes ¿Es una tarta de manzana? ¿Tienes una protuberancia de tarta de manzana en la espalda? Y los ojos en las orejas Creo que este Pokémon no es sano Los otros Apletoon nos han registrado la Pokédex Pokémon Manzanectar Planta y dragón ¿Sigue siendo dragón? ¿Su cuerpo? No entiendo por qué es dragón No entiendo a qué referencia hace esto Su cuerpo está recubierto de néctar La piel de las pandas es tan dulce Que los niños de antaño Solían tomarla como merienda ¡Hostia! Que se comían al Pokémon Me cago en la puta Lo he salvado Tenía prendido golpe de cabeza ¡Wow! Perfecto Espera, ¿entonces físico? ¡Mierda! No me jodas que es físico ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! No, ataque especial de 72 Es más especial ¡Velocidad 25! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Es lento que te cagas! O sea Vale, capi de... ¡Ey! Capi de 35 25 25 61 70 90 ¡Wow! ¡Es lento que te cagas! ¡Wow! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Dame una R! ¡Dame una O! ¡Dame una X! ¡Dame una E! ¡Rororoxi! Me encanta como está el inune puesto de pies Ya lo he dicho antes Pero me encanta ¿Por aquí hay algo? ¡Oh! ¿A parte que sí? ¿Qué? ¡Ay! El Apletoon Son los pocos elegidos Pueden aprender un momento combinado ¿Quieres que son sin algún otro Pokémon? No sé ¿Qué Pokémon quieres que le aprenda? Ah, vale Será ni yo Que no hay estas mierdas Pasando de ello Claro que sí yo Para cuestionar a tú No sé qué ¡Ay! Dios Apletoon Si es que... ¡Oh! Tengo que volver a verlo Como es Newtonia ¡Ay! Por todo Descubrí que se puede hacer esto Que no le enseñé Si pones los joysticks ¡Ay Dios! Que se le levanta El casco Y que es Y que es una Tiene los ojos Y las orejas ¡Ay! Por Dios Qué gracioso Este bicho Pues sí, sí Me ha gustado su evolución O sea Me ha gustado A ver No me ha gustado tanto Como podría gustar Pues una tarta de manzana un poco Pero sí que En cuanto a diseño Si lo comparo con Chutel Chutel es horrible Y eso que los diseños de esta generación No me están Molestando tanto Vamos a recordar los movimientos A ver Newtonia es especial Así que tendría que defender Ataques especiales Reciclaje Mira Ahora sí tiene movimientos Hijo de puta Chutel Danodores Semilladora ¿Qué coño es semilladora? Dispar rápido De dos a cinco ráfagas De semillas ¿Esto no es recurrente? Acido málico Ataque al objetivo Con el fluido corrosivo Que despide una manzana Lo que también desmila Te fue ¡Oh, oh, oh, oh! Aprendeme esto Pero ya Hijo de puta Por favor Hágame usted El buen favor Newtonia Vale ¿Pisotón cuánto potencia tiene? 65 Golpecabaza creo que tiene más Danodores me viene bien Así que vamos a enseñar Danodores Por... Pues no Refugio Tiene buena defensa Así que no debería Necesitar refugio Pero por si acaso Igual viene bien Vamos a quitar Impresionar Y... Algún otro elemento Así que me interese De Newtonia Maldición Piso de tono Protección Semilladora Recuperación Represión Estaría guay Pero tiene restos No, no 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 quiero que aprenda nada más Y vamos a ver Que puedo aprender ahora De MT o de T O de lo que sea Cabeza de hierro Puede aprender Oh! Raftalia puede aprender Cabeza de hierro Pero no ha sido mucho Y el balazo Sí, nada Cuerpo pesado Newtonia Pero creo que no es muy pesado ¿No? O sí Taladradora Golpecabaza Fisil Faliza, fofato Imagen Rapidez Clarina Pedrada Tengo muchos especiales Creo Para Capi es especial Newtonia es especial Metal pesado es especial Palindromo es físico Y Raftalia también Uf, necesitaré algún físico Más represal Y a Tarra ¿Puedo aprender Tarra Temblor? Sí, a buenas horas Hijo de puta No sé Plumerazo Girabil Psíquico No sé Claro, ¿Pero voy a llevar a Capi al final? Creo que sí voy a llevar a Capi Pero también no voy a enseñárselo Foco energía Ataque Psicocárra Triturar Garra Dragón Esfernal Puño en Oceo Majer Bomba Germen Pero es físico Nada Tijera X Energibola Energibola puede Yo le había enseñado Ácido Málico No está nada Tijera X ¿Puedo aprender La Roftalia también? Mira que viene Z-Hierro Tijera X Tijera X Tijera X Tijera X Pero por refugio Bueno, puede servir Contra Como contradefensa De movimientos De tipo O sea, contra Pokémon de fuego Y eso Ya que soy dragón Aguantaré un poquito Venga, ¿Por qué no? Vamos a aprender Tijera X De que sí O las cosas Hacen en Ose Hacenme que Tara Temblor ¿Hácido Málico Cuántos P P tienes? Perdón Perdón que esté citando esto Pero es que es la de O sea, están Obluciendo muchos Pokémon Me estoy Esto Hacenme que tiene 10 Y tiene potencia Bueno, precisión 100 Vale, eso es Como una energibola O algo así Uf, estoy un poco En plan de Algo de volver loco Venga, vamos a A avanzar un poquitín A ver si Vamos a Me habían dicho Que tenía que ir A la interior De esto, ¿no? Venga Es lo malo que tenía Llega una ciudad nueva Que al final Tienes que explorarlo todo Y te vuelves loco A ver, es que Ya me comentáis Esto de Artejo También genera Energía eléctrica No es ruo Pero es que me ha pillado mal Mira, aquí está Mi tableta Tengo Aquí en mi tableta Tengo una ilustración Muy ilustrativa Valga la redundancia ¿Redundancia? ¿No es rebundancia? Hostia Que Eso es hecho con Paint ¿Verdad? Como lo ha sabido Es una explicación clara Y amena sobre la planta eléctrica La torre del estero de Artejo Es en realidad Un receptor Que capta y absorbe energía Posteriormente Esta se procesa En la planta del sótero Donde se transforma Electricidad Con la que se agastece Todo galar No, no No es que me den sueños Es que es la voz de este tío La que me hace bostezar La voz de Rose Me hace bostezar El modo de vida actual No es posible Si la explotación De recursos naturales Como el gas y el agua Y energéticos Como la electricidad Mi objetivo Y el de mis empresas Es mejorar La calidad de vida De todos Mediante el empleo De energía Contenida en las estrellas De SEO Eso no es una Energía finita Y fósil Pero ya va siendo hora De volver el trabajo Si no Olivia se pondrá He hecho un basilisco ¿Qué le has usurrado? Que me va a agarrar De las pelotas Y me las va a arrancar La última vez No veas como sangro Me cago en la puta Te sugiero una visita A la cámara octagonal Giuseppe Llegar ahí es tan fácil Como poner rumbo A la ruta 6 Desde el estadio Ajá Yo por aquí no me dejan Hacer nada Así que Me piro Vampiro A la cámara octagonal Que en la cámara octagonal Creo que era Donde estaba el Raiden ese ¿No? Oh por Dios La puta voz Rose Que me da Me hace bostezar O sea No me da Hostia Lionel Hey Giuseppe Veo que poco a poco Te estás haciendo Con todas las medallas En cambio No sé qué le pasa a Paul Parecía un poco raro Le faltaban dos dos brazos Y una parte de la pierna En fin Cuando me he topado con él Lo único que ha hecho Ha sido disculparse Y todavía no entiendo Muy bien por qué ¿Será que ha perdido Algún combate Y le está afectando A la mínimo? Ha sido violado Perder Perder y sentir Que el mundo se te viene encima No es más que parte Del proceso De volverse más fuerte Lo que hay que hacer Es no rendirse Reflexionar sobre la derrota Y seguir adelante Y sobre todo Poner pomadita Cuando te violan tan fuerte Creo que Paul Tiene lo que hay que tener Para convertirse En un entrenador de primera Pero mire que hora es Como llegue tarde A la reunión Con el presidente Olivia Me va a poner a caldo Estaría bien acordarse De por donde ella se iba Por cierto Tú deberías ir a ver a Roy Es mi mayor rival Además del último líder Del desafío de los gimnasios Me apuesto lo que quieras A que esté adonde La cámara octagonal Que se encuentra De camino a la ruta 6 Sí, bueno Siendo el último No, no entiendo Qué pasa hoy Las voces Sí me están Haciendo bostezar ¿Y eso que he dormido bien? Bueno, pues imagínate Esta noche Para hacer el gameplay Porque aparte De este Luego voy a grabar Otra vez Uf, madre mía Estoy viendo mal, eh Estoy viendo muy mal Vaya, no eres tú El entrenador Que has recomendado El campeón Esto, ¿cómo te llamabas? Espera, que lo busco En Wikipedia Oh, mierda Que no eres famoso Así que nada Yo sé, ¿eh? Pues si te has ganado El reconocimiento Del mismísimo Lo vayan a él Seguro que llegarás alto De todas formas Para enfrentarte A un portento Como yo necesitas Siete medallas de gimnasio Lo sé, no venía Por eso en realidad Quería ver la cámara Lo sé Así le dejo Más en el dibujo Ah, vale Al venir a observar El tesoro Que se custe De la cámara Octagonal Profundirse De tus conocimientos Sobre los Pokémon A través de la historia No me parece En absoluto Mala idea Ciertamente Por eso yo dejé La escuela Porque me da pereza Y lo invito Por Wikipedia Más que doble La verdad Ven conmigo Que te muestro Donde está La escena de violaciones Y tortura ¿Qué? Digo La cámara Octagonal Vale Y mire Incluso te voy a dar Mi tarjeta de liga Así Por tu cara bonita Has recibido La tarjeta de liga De Roy Mira el por detrás A ver de mi número Si quieres visitar La cámara Sube esas escaleras Perfecto Hostia Me has sonrido De una manera muy rara No le des la espalda No le des la espalda Mucho tiempo Corre 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 Esto es la cámara Octagonal Porque estamos Fuera de la muralla ¿No? Hostia que diseño Más malo El tener que salir Fuera de la muralla Para eso Aquí no hay nada Qué raro Ajá Encanto Bueno Para eso Me meto un poco Encanto es usable Es bastante usable Encanto Pero no sé Esperaba Algo mejor Hostia si está Sony aquí Pero veo esta 03 ¿Por qué? Por algún motivo Y hacer voces Me da Ganas de abrir la boca Anda Mira quién está aquí Esta cámara Es una maravilla Uy sí Es la cámara más grande No me refiero A la de fotos Ah vale Mira Este tapete Está representado De la historia de Galar Dos gómenes Contempla Una estrella de SEO Seguro Porque yo estoy viendo A un chico De pelo rubio El cual está exhalando Una especie de nube Que bien podría ser Que se haya comido El champiñón morado De compañeros en el tiempo Y ahora se los la princesa No Pero en fin Entonces presencian Con estupor La llegada del cataclismo De Ganon Y ahí estamos En la niña del héroe caído En la que está Verde of the Wild O estamos en alguna Nilia temporal alterna Encuentra la espada Y el escudo Que le servirá Para poner fin al cataclismo Ajá Y finalmente Son coronados reyes Y se acepta La homosexualidad Hostia Se aceptó La homosexualidad Sonreí Y eran los primeros Homosexuales En Pokémon y Galar Por eso Los mantienen aquí Ocultos Si se descubriese Esto sería Toda Una Una revelación Para las nuevas Fuerzas De ultraderecha Que quieren remodelar El país Esta es tapita Relata a la historia De la fundación Del reino De Galar Antes del Brexit Por Dios No era eso necesario Dime mi pequeño aspirante Mi pequeño padawan No hay nada Que tiene la atención De ellos Que se instalará Primero la homosexualidad Y que entonces Galar Está jodido Porque tienen Un sistema Ultraderechista Por supuesto Pero no Había dos héroes No recuerdo La noche negra Espera Pero esto sucede Pero la negra noche Que me habían hablado De ellas Sucede en esto O el cataclismo Estás diferente Hombre Primero me dijeron Que era una estatua De un héroe Con una espada Y un escudo Pero no dicen Que son dos Y que supongo Que había dos héroes Vaya ojo tienes Ciertamente La estatua del hotel De Ciudad Pirstón Representa un solo héroe Aunque eso me imagino Que iba a ser falso Si o si Pero en estos tapices Aparecen dos jóvenes Y ningún Pokémon Lo cual es muy extraño Porque estamos en Pokémon Pero bueno Todos estáis pritos A parias incógnitas ¿Dónde coño Están los Pokémon? ¿Cuántos les hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¿Y los Pokémon? ¿Qué fue exactamente La negra noche? Gracias por escucharme Con tanta atención Creo que he conseguido Poner en orden mis ideas Yo voy a seguir examinando Los tapices Todo debería ser En el siguiente gimnasio Tómate a ti Esto para que veas Que te apoyo Tengo ganas de ver Cómo avantes En la próxima ronda Tengo dos vivir Que yo sepa Una leyenda de Pokémon La que ni Pokémon Para mí No es leyenda Ni es nada Así que Ya te digo yo chiquilla Que esta cosa está mal Venga pues Continuamos Al siguiente gimnasio Por Dios Voy a beber agua A ver si va a ser eso Que no he bebido agua Vamos a ver Un poquito fresquita Así me Me despierto Me lo echo por encima Porque eran los dos Yo no le voy a coger La botella con la izquierda Cuando tengo el micrófono Bueno En los cascos El micrófono está a la izquierda Así que Me choco con él Estoy estúpido ¿Verdad? Estoy mal Anda El señor Que me quería llevar A su cámara Los tapetes De la cámara Patagonal Representan Antiguos héroes De Galar Se podría decir Que Lion Es el héroe Del Galar actual Escúchame bien No pierdas de vista Tu objetivo Hacer morder El polvo Lion En la superestrella Ya que yo no he podido Que lo haga otro Por ello es imprescindible Que cruces la ruta 6 Y te machaques Antarenal Y te machaques Nada de ir Las pajas En polo heladera Dicen que tienen Las mejores Pokémon sexuales No Pero son Pokefilia gratis Usted ya está Vamos a polo heladera Esperante Entonces A través de la ruta 6 Vale Me estoy a probar Al Apletoon Está al 29 ¿Cómo es el que menos Nivel que está? Venga ¿Por qué no? Mira Ya ha sido el tío Voy a polo heladera Uy Tenía que haber ido Por el otro lado Me pereza No vamos y eso A la ruta 6 Y de pronto Vendrá el polo A decirme Eh ¿Quieres combatir Contra mí? Y yo le diré Sí Y en el siguiente Violo Y le violaré Y entonces No Me ha violado Hostia ¿Qué es eso? Y mira Le hace zoom Pues ya le han hecho zoom Desde luego Que se le cobra Más chulo Si le cobra Tiene una Vinte tierra Que echa Para atrás Y un poco también A veneno ¿No? Por ahí que tiene Los ojos como Mote O sea Raros Y eso Eh Mejor que sea Doroto chico ¿No? Tiene unos ojitos Tan monos Tan grandes De chuzarlo Ah pues Mira De una tía Nosotros Los del team Y él Nos encargamos De que Si le cobra Pueda Consobar Con tranquilidad ¿Podéis dejarme Pasar? Si sois tan amables No voy a despertar A ese Pokémon Claro Claro Faltaría más Hostia Que son amables Dios Los clips No puedo Con los clips Ahí desde la espalda Hola Eh Josepe Vas a por la heladera ¿No? ¿Podemos pasar? Con el barrio Que montáis unos niñados Como vosotros Ni de coña Ya me caéis gordo Solo por eso Pero encima Sois de esos aspirantes Es que vais de guays Por la vida Con su pulsera desafío Buf No los trago No fijo Que soy el cabrón Transpirante Con las carreras Que os metéis Vale Vale No he dicho nada Vaya Faina Josepe Si no podemos pasar Estamos apañados Porque a ver Cómo nos las agarramos Para ir a por la heladera Y continuar El desafío De los gimnasios Pues hay que combatir Hay que combatir La opción violenta Siempre Que decisión Estás que te sales Vamos a pagarles Que no no Con Pokémon Le metió un puetazo En toda la cara Si es con los críos No hay tu tía Tenemos que darle Una lección Si o si Todo sea por silicobra Yo también Vesto silicobra Jusbando Escucha El Twim Y él te desafía Saca Stank Y mierda Pues es veneno Empezamos mal Veneno y siniestro O sea que tampoco Puedo sacar a Capi Mierda No 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 vamos bien No vamos bien Pues metal pesado Venga Que 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 puto faena Digo Vamos a ver Estrenar A Newtonia De repente Oh no Es un Stank Y es veneno Y siniestro encima Pues onda voltio Venga Veamos Veamos cuánto dañal Hacemos con onda voltio Suficiente Me convence Vos estáis 29 Uf Igual me paso un poquito De nivel Otra vez Como no podía ser De otra manera Vale A ver que Pokémon Nos saca más La Inunce Mira Contra la Inunce Podemos sacar a Newtonia Y Que haga cositas León es Siniestro Normal Así que podemos Hacerle Ácido malico Sí Mira Vamos a ver Ácido malico Ácido Ácido malico Como si tonto No sé hablar Ácido malico Venga Soy lento Así que atacaré Sube esto Atajo morir Venga Uf Ahora soy crítico Es decir Me ha ido bastante Más de lo que esperaba Le echo por el nariz Son mis mocos Y el resto Me recupera De ser tan defensivo Creo que esto Le va a venir bastante bien Lo que pasa es que Necesitaría un ataque Para recuperarme Aparte de Recuperación Propiamente dicho Pero Algo así en plan Giga Drenado O chupavidas Oh es verdad Es especial Giga Drenado Le sentiría Como un puto tiro Pero no tengo otra MNT Giga Drenado Mierda Eso ya no va a ser tan fácil Newtonia Soy de nivel 30 ¿Aprendes algo? No Vale Los mocosos Como tú Me molestes Incluso Durante los combates 2400 De puta madre Nada Lo dejo en tus manos Espera ¿Qué has perdido? Pues tiene que Tener un equipazo A la hostia El tinguel Te desafía Libar Bueno Empiezo con Libar O sea Tiene que ser difícil ¿No? Hace mucho sol ¿A que solo tiene un Pokémon? O sea ¿Me estás diciendo Que tú con 4 o así Y alguno de ellos Eficaz contra el suyo ¿Has perdido Contra un puto Libar De nivel 30? Me cago en la puta Eres un banco Hijo de puta ¿Qué habría tenido Newtonia? Que al final no me da No sé ni que habría Tenía Ah voy a recuperar Casi lo mismo Que me quito con Una sorpresa Así que Toma Haz tu marico Es más rápido Que ella sigue Necesito eso Un ataque que me Que me recupere vida Con Newtonia Tendría eso Va Como si lento Me recupero justo Después del daño O sea Me dejaría perfecto Y con restos Ya terminaría de eso Pero claro Necesito Giga Drenado O alguna cosa así Luego busco Otra zanera silvestre A ver si encuentro Algún pokémon de planta Que me deje cadranado O alguna cosa así No es un DT ¿No? No sé si es un DT Golpes 3 Ah Acento málico Oh Ah Pues mira Me está gustando El El puto No es el diseño más Pero bueno Me gusta Me gusta Pariéndolo subido Nivel 34 Perfecto Raftar es un nivel Nivel 36 Perfecta Del timiel Ha perdido Perfecto También No sé quién es más molesto Si tú O yo Pues en este caso Usted Señorita Señorita González A ver si Se va a despertar De verdad Si le cobra Con todo este jaleo Si total ¿Para qué estamos Haciendo aquí el canelo? A ver si nos piramos Y tú Paul Tenemos colores Un puto manco Guau La verdad es que Formas un dovestial Con tu apletón Yo sin embargo Me he llevado A una señora violación Contraberto No me malinterpretes Y yo quería hacerlo Así que le puse el culo En pompa Y dejé que todos mis Pokémon No te acasen Ya sé que los combates Tienen esas cosas Y tal Espera El rival Teniendo así como Autocomparecencias Está pensando Debo ser más fuerte Va a ser el Cheren De esta generación Pero es que me dijo Que estaba dejando El prestigio de Layon En la altura del betún Creo que eso No funciona así Paul Pero bueno No me saco Esas palabras de la cabeza Me dan una rabia tremenda Si no doy pie con bola La gente pensará Que Layon También es un paquete Y eso no puede ser Estamos hablando Del campeón El ídolo de Galar No sé Tendré que dar respuestas Al asunto Hasta luego Giuseppe Si con eso Se ponen las pilas Y se convierte más fuerte Ay mira que monos He despertado Pues atrapar a este bicho A ver Que tipo es Y eso Hombre si con eso Se ponen las pilas Y empiezas un rival más Díganos si Tú eres el esperante Que recomiendo Layon ¿Es verdad? Oh Hostia puta Aléjese de mi señora Yo me llamo Sally Si quieres saber más sobre mi Aquí tienes mi tarjeta No No quiero saber más sobre usted De tarjeta de liga de Sally Me das la tarjeta En ningún sitio la tiras Y la tiras con el pie Ya nos veremos En alguna otra ocasión ¿Para qué puedes? Mostrarme tus aptitudes Y por aptitudes Me refiero a tu cipote Sí Intentaré más Entelerme Lo más alejado de usted Señora ¿Punto quién era este personaje? ¿La conocemos de algo? Porque ahora mismo No me suena de nada Hostia ¿Me han curado o no? ¿Verdad? No No me han curado Pues ¿Puedo hacer desde aquí objetos? No No, no, no Quiero Curar Curar Vale Me viene bien que desde la No sé qué generación Pusen eso hoy de curar Porque Te ahorra muchísimo tiempo Super poción No sé Me ha curado bastante Igual no me ha curado suficiente Pero sí Me ha curado lo suficiente Si no lo hago un curry Mis Pokémon del alma Dicen que le han echado el ojo A uno de los tuyos Sí A la tarta de manzana Gigante de dragón ¿No? Que se la quieren comer Saca a Clefiri ¡Mierda! No vamos bien El Clefiri sea de Newton y el dragón Aunque no lo aparezca Pokémon Metal pesado Venga Adelante Metal pesado Metrónomo Uff Por Dios que no le salga nada Bueno Por Dios que no le salga Aire afilado Bueno Me sirve Soy eléctrico Eso me hará mucho daño Y además Clefiri Joder con los críticos Tío Dejar a los críticos A un puto lado No Clefiri creo que es más físico ¿No? O es especial Me suena que es físico Pero igual me estoy equivocando ¿Esto es G-Clipoff el físico? Hostia, pensé que lo había matado Ah, bueno, claro Pero Clefiri tiene unas defensas muy brutales Metrónomo Supersónico Mierda Uff Menos mal Metal pesado Gracias a Dios Que me has dado Metal pesado Pues toma otra bombácida Pa' ti A ver Y se debería Perfecto Vale Todo es un poquitín de experiencia Clefable Sí Pues Clefable Me he quedado atrás Con Metal pesado Toma Pues bombácida Claro, este lo aguantará mejor Si es la evolución Que es eso Clefable Y Clefite Unas defensas bastante Bastante grandes De haber sido bomba Lo digo No lo habría aguantado Pero eso Metrónomo A ver que sale esta vez Viento y hielo No me debería preocupar Pero aún así Ah, no Claro, claro Pero creo que aquí hace calor Porque he visto el humo Y ese sí Vale, si es que hace sol No me puede No me puede Quemar No, sí, sol Ahí está Pues bombácida Sí, bueno Clefable Es bastante lento O sea Toxtricity es lento Pero Clefable Creo que es más lento Así que eso Metal pesado Iba Iba a ganar Esta batalla de velocidad Y varios Suben de nivel Por ahí Capi nivel 32 ¿Aprendes algo? No Perfecto La Marina Esto Esto que puesto Me ha sido fuerte Debes ir muy tranquilo A todas partes Bueno, más o menos Voy un poco de miedo De los violadores Pero sí ¡Oh, oh, oh! Capi está evolucionando Pues Arriba con ello Vamos a ver Que evoluciona Capi Y ¡Ay, qué mono! Capi evoluciona El Hatrem ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué monada! Sí, sí Desibilita No se me va a quedar En nombre de Capi Le viene que ni pintado Tiene un sombrerete Con coletas Pokémon Serenidad Silencia el objetivo Tizándole con los mechones Despliega una potencia Devastadora Capaz de no querer Un boxead profesional Hostia, que se ha vuelto Física Eh, Girovil Mmm O sea, ¿cuánto ha aumentado Su ataque físico exactamente Para aprender Girovil? 33-69 Una mierda Lo que tengo es mucho mejor Que le den a Girovil ¿Qué me ha aprendido Girovil? ¡Ay, qué monada! ¡Por Dios! ¡Qué monada! ¡Ay! ¡Ay, qué monada! El sombrero le viene que ni pintado Sí, sí Voy a llevar a Hatten Totalmente Vamos a enseñarle psíquico Ahora sí que estoy totalmente Conventido Psíquico, sí ¿Qué? No, no quería hacer eso Mierda Ay, pensaba que le iba A enseñar psíquico No, que se le iba a dar las estas Mierda Se me ha Confirmar Sí Dale, las gafas especiales Vale Pues tendré que ir a la bolsa Mierda Pensé que podía simplemente Acceder desde aquí Eh, para no estar aquí Psíquico Usar en Capil Entonces, no sé Bueno, sí Sí, sí Quiero usarlo Y le vamos a optar Psicorayo Puff, Capileno, psicorayo Psíquico Perfecto ¡Por Dios! ¡Qué monada! Ay, me gusta un montón Un Doctrido Un Heliopter ¿Por qué? ¡Es un Yamask! No parece ver nada nuevo por aquí Newtonia, sí Vale Hace mucho sol No sé si podré huir 2028, vale Acabo sin problemas Mira, sí Por su disculpa de ser Que es más rápido O sea, más lento que sí Un Yamask sin más Espera No, no, sin más, no ¿Es un Yamask de Galar? ¡Sí, es un Yamask de Galar! O sea, y además también tiene forma de Galar O sea, pues porque me he vuelto para atrás Cuando le he visto que tenía ahí colgando una cosa Que no era la máscara Hostia, pues ¿de qué tipo será? ¿Seguiré siendo fantasma? ¡Uh! ¿Con qué le ataco? Con le ataco O sea, a ver Creo que sigue siendo fantasma O sea, me tiene una pinta fantasma ¿Qué echa para atrás? Con su Terra Temblor Tenía el 33 ¡Hostia! Pues sí pensé que iba a ir Que estaba yendo muy de nivel Porque tenía alguna 34 así Pero... Bueno Vale, le ha quitado poco Terra Temblor Si le hago un Terra Temblor más Yo creo que lo dejo ya en rango de captura Madre de ojo Tampoco pensaba huir Pensaba atraparte Así que... Ese ataque como que me da que no Y encima me curo Desde el ataque que me ha hecho antes Con los restos Así que... Todo va a pedir de Milhouse Terra Temblor Yo creo que ya... Infortunio Uff Todo no me haga mucho daño No, no, no Newton aguanta bien Newton es fuerte Lento pero fuerte Bueno, lento pero defensible Mejor dicho Yo creo que ya Si le he hecho un Super Bowl Lo atrapo, ¿no? Yo creo que sí Venga, vamos allá Atramemos a este ya más Una Puta Dos Putas Tres Putas Vale Eh... Voy a echarle otro por si acaso Es que ahora mismo estoy en un rango que Como sale un crítico que salen bastantes Igual me... Me joden Ostras, imagina Es que han vuelto los críticos por velocidad Como en la primera generación Y por eso están saliendo tantos críticos Sería una putada tremenda Tizar Toma, hostia Encima tiene sentido que haga así Eh... Voy a hacerle otro terra temblor Y razar muy fuerte Para no hacer un crítico Y no matarlo Perfecto Ya no se le puede hacer más Podría hacer un moflete estático Fortunio Eh... Bueno, no me ha hecho mucho Me podría intentar hacer un moflete estático Si no lo capturo Está paralizado Probablemente sea... Dios, con la X Si está paralizado Igual esta es más fácil atraparlo Una Vale, voy a hacerle un moflete estático Directamente Truco defensa Pero ha fallado Neutonia Pokémon Metal pesado No, pues cambia este poco ¡Ah, mierda! Porque me ha hecho el... ¡Ah! Me hizo el puto... No voy a gastar más Superbox El mal de ojo Lo diré Bueno Infortunio No me está quitando mucho Así que eso es bueno Entonces no me quiten mucho Y podamos aguantar ahí un nivel de... Más o menos recuperación La misma cantidad de vida A ver otra vez Superball Coño Es que no es normal Que mal se atrapan en escudo ¿No? O sea, ¿será que han hecho una de estas mierdas de... En Pokémon escudo es más difícil hacer tal Pero es más fácil otra cosa Y en Pokémon espada es más difícil cual Y más fácil otro Que no sea la primera vez que han hecho un juego así Y se lo subió de nivel Una pena Tierra y fantasma Bueno, o sea Si le hubiese sacado al metal pesado Y le hubiese hecho moflete estético No habría servido de nada Siente que este Pokémon no es sino un alma Lastrada por un intenso rencor Atraída por una antigua tabla de arcilla Bueno Hombre La original era un poco más creepy Por eso de que La máscara que llevaba era la cabeza de... De su este en persona Así que Eso Por aquí Veo cosas No voy a poder hacer mucho más Pescar, no voy a intentar pescar Vale Ductrio Combate Antes de enfrentarme al combate Antes de enfrentarme al combate Debería avanzar más Porque creo que hemos combatido bastante Podemos venir luego Mierda Que me siguen Venga Si no podemos dejar aquí el episodio de hoy Si, si Directamente Yo creo que lo hemos hecho bastante Encima con los cortos Ya no se ni como habrá quedado Así que vamos a dejar aquí el episodio de hoy Y nos vemos Luego más tarde O mañana No se Bueno Hasta luego Chao Mimis D Gracias.